Anuncia el gobernador Sergio Salomón que se podrá verificar sin necesidad de tener que pagar las fotomultas y de la misma forma se amplía el plazo para que pueda verificar el transporte público en Puebla. Es importante hacer el siguiente anuncio. Verificar nuestro auto es un compromiso que todos tenemos con las futuras generaciones. Gracias a los miles de personas que han atendido el llamado por nuestro medio ambiente. A partir de hoy estaremos anunciando que entran en vigor los siguientes incentivos para alcanzar la meta. Para verificar no se requerirá el pago de fotomultas o inflaciones. Se extiende el plazo de verificación sin multa para el transporte público y privado durante todo el primer semestre del 2023. Actualmente ya se cuentan con 16 centros de verificación y se están construyendo 17 centros más en otros municipios. Oro.